¿Qué es el estudio del escritorio? 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 Los artistas más autoconscientes acerca de su propia labor, como en el caso, por ejemplo, de Courbet, tenemos aquí en pantalla el atelier del pintor, no se referían a su espacio de trabajo con el término tan pedante de estudio. Courbet en concreto utilizaba el término atelier, dada sus connotaciones casi artesanales. Como es sabido, este cuadro, del cual nos queda una correspondencia muy abundante, que él incluso antes de ponerse a pintarlo ya lo describía con pelos y señales, es una representación de cómo se concibe a sí mismo como un artista situado a caballo entre la clase baja, que él había empezado a representar de una manera célebre, de ahí que sea, por así decir, uno de los primeros pintores realistas comprometidos políticamente con un proyecto progresista emancipador, y el mundo literario encarnado en el extremo derecho por Charles Baudelaire, que está allí, digamos, de manera monista, leyendo un cuadro. Entonces, básicamente se representa una escena muy tradicional, quieras que no, un señor vestido hasta el cuello, al lado de una mujer desnuda, que hace las veces de musa, de modelo, cuando lo que él en realidad está pintando y se ve muy bien, pues es una suerte como de paisaje. Entonces, bueno, es un poco, mismos temas que luego tardarán en la pintura impresionista, el encuentro de géneros en una especie de naturaleza virginal, la contraposición entre el gnomo y la fisis, en fin, bueno, temas así tan manidos de la historia de la filosofía y del arte que tampoco merece la pena entrar en ellos. Yo simplemente quisiera señalar esto, ¿no? Pues como Courbet, lejos de referirse a su espacio de trabajo como un estudio, o sea, lejos de querer liberalizar y exaltar su profesión como una profesión liberal, pues él, o intelectual, él se enorgullecía de sus raíces artesanales. Y del mismo modo, Andy Warhol en el siglo XX, que yo creo que Andy Warhol representa para el capitalismo del siglo XX, lo mismo que representaba Courbet para el capitalismo del siglo XIX, no llamaba a su estudio, estudio, sino la fábrica, ¿no?, de Factory. Y por la cual, pues evidentemente, pasaban un montón de personas, incluida pues el famoso incidente de Valle y Solanas, la Radfem, que quiso matarle como encarnación del heteropatriarcado artístico. Y como en esa fábrica o factoría, pues digamos todos los procesos productivos individualizados del genio romántico realista han quedado despersonalizados y ya han sido llevados a cabo por grupos de personas en una especie como de dinámica casi fordista. Entonces, bueno, este era un poco el planteamiento inicial que yo quería plantear de cómo en el Nueva York, de la época de Andy Warhol, si había algún estudio, pues se trataba en todo caso de la discoteca Estudio 54, ¿no?, a la cual no se iba ni mucho menos a estudiar y que no era ni siquiera una universidad de la vida. Por otro lado, el escritorio es, como su nombre indica, en la mesa de trabajo de profesiones liberales, indica prejuicios muy sentados acerca del hecho de que los escritores escriban sobre la mesa. Esto no ha sido siempre el caso. Bueno, lo que tenéis en pantalla es el cuarto de escribir de Virginia Woolf en la Casa de los Monjes de Rothmel, ¿no? Una mesa, bueno, yo que soy muy tiquismiquis para el lugar en el que escribo, yo la verdad es que no escribiría allí ni muerto, porque esa es la típica mesa que te golpea, como si es muy alto, en las rodillas. Vamos, me la estoy viendo, ¿no? Y esa silla, pues basta con que estés un par de horas ahí para que te empiece a doler la espalda. En fin, este es el tipo de mesa así como bonita para mirar y para tal, pero yo estoy seguro de que Virginia, digamos que escribía más en esa especie como de sofá o de lo que esté ahí al lado. No sé, es que yo no tengo mucha idea de mobiliario realmente, más que en la silla esa de esparto. Bien, la cuestión aquí importante que hay que subrayar es que lejos de estar, digamos, de manera universal asentado el asunto de que los escritores escriben a la mesa, pues hay un montón de ellos de manera muy conocidos y muy célebres que escribían, bueno, por ejemplo, en la cama, como el caso de Marcel Proust. Por ejemplo, en el coche hay una fotografía muy bonita de Vladimir Nabokov pintando, o sea, pintando, pintando, bueno, hacía también dibujitos y tal, le gusta mucho todo el tema de la caza de mariposas en el coche. Benjamin Franklin, que dibujaba y escribía en la bañera, como lo hacía también algún egregio miembro de la que se ha citado a Podemos, creo, ¿no? En relación al hipsterismo había un militante de Podemos que leía siempre en la bañera, ¿no? Y tenía los libros húmedos por cómo se dormía leyéndolos. Bien, Hemingway lo hacía de pie, D. H. Lawrence le gustaba ponerse debajo de un árbol en concreto, y el caso de Virginia Woolf es interesante porque ella tenía una dinámica peculiar con su hermana. Bueno, cuando ella consiguió su cuarto propio, ¿no? El cuarto propio que da nombre al famoso manifiesto feminista, puso la mesa exactamente a 3,6 pies del suelo. Yo no sé si esa mesa está situada a 3,6 pies del suelo, porque tampoco soy un experto en medidas, vamos, de métricas, la métrica anglosajona, pero el objetivo principal por el que puso la mesa exactamente a esa altitud era para trabajar a la misma altura que su hermana Vanessa Bell, que siempre pintaba de pie. Según Quentil Bell, el tío de Virginia, padre de Vanessa, Virginia, esto es una cita textual, Virginia sentía que su propósito podía parecer menos arduo que el de su hermana, salvo que las cosas estuvieran en pie de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba un poco esta idea de la escritora que tiene que plantear la altura a la que escribe en relación con la altura a la que pinta su hermana. Bien, en este punto vamos a poner un vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bien, sí, aquí termina el vídeo. Este es el famoso vídeo de Evolution of the Desk del Harvard Innovation Lab, en el que se cronometra la absorción de las mesas de trabajo por los ordenadores y los móviles desde 1980. Según los creadores, el objetivo de este vídeo era, cito, ilustrar cómo la tecnología ha cambiado nuestro mundo, despejando nuestros escritorios y simplificando nuestras vidas. Sin embargo, a mi juicio, el resultado transmite más bien la sensación opuesta. A ver, uno no puede dejar de pensar en la presencia asfixiante de los medios de comunicación en nuestras vidas, según se van convirtiendo en programas de ordenador y, más tarde, en aplicaciones de móvil, pues el correo, la cámara de fotos, la agenda de contactos, el periódico, etc. Incluso hay algunas aplicaciones que yo creo que se han inventado directamente. Al final del vídeo, hasta la cartera y las llaves del coche se quedan reducidos a una aplicación, indicando un poco la financiarización y digitalización de la economía global. Y sobre la mesa, curiosamente, pues tan solo quedan más gafas de sol, sugiriendo la idea, creo pensar aquí, que si tienes dinero, pues no hay que ponerle a buen tiempo mala cara. Vamos a ver, a mí también me está causando problemas esto. Bueno, como veis, estoy yendo por los old classics. O sea, aquí yo no me estoy privando de todas las artimañas y argucias del profesor de Historia de Arte. En fin, la querella entre los estudios y los escritores yo creo que se ve expresada de una manera magistral en la Nando Michel Esch de Rembrandt, de 1632, en el que el doctor Nicolás Stulp disacciona un antebrazo ante los mismos estudiantes que prefieren leer el libro que está a los pies. Bueno, esta imagen la he comentado yo en varias ocasiones, pero básicamente la obra sugiere que los conceptos en el libro son más importantes que la experiencia sensible. Es una visión, si uno quiere atenerse a los dualismos y maniqueísmos de los manuales de Historia-Filosofía, racionalista, por contraposición con el empirismo británico. Ahora bien, a mí me interesa más que esta imagen, lo que está por detrás de ella, saber todo el proceso productivo, que está muy bien descrito en un libro que leí recientemente de Svetlana Alpers, titulada Rembrandt Enterprise, The Studio and the Market, en el que básicamente lo que hace es derribar un poco la imagen del genio creador individual, mostrando cómo Rembrandt, y la mayor parte de los artistas de su época, no es que delegara a sus seguidores o discípulos, como en un trabajo artesanal, las partes menos nobles de su trabajo pictórico, sino que había algunas obras muy conocidas que directamente estaban pintadas por sus discípulos y que era él en una técnica financiera de autocompra y venta en el mercado especulativo holandés que las hacía subir de precio de una manera muy similar a como la puede hacer hoy Damian Girs, con la técnica especulativa que lleva a cabo para la famosa calavera de diamantes. Bien, en el mismo periodo, un poquito antes del barroco, en el Renacimiento, me parece interesante esta figura, la figura de los Studioli, las salitas privadas de recogimiento intelectual desde el Renacimiento, donde las artes y las letras de nuevo han ido de la mano. Maquiavelo tiene una carta muy conocida a Francesco Vettori en la que dice lo siguiente, y cuando llega la tarde vuelvo a casa y entro en mi escritorio, y en el umbral me despojo de mi ropa cotidiana llena de fango y de barro y me pongo mi ropa forense y real, revestido adecuadamente entro en las antiguas cortes de los hombres antiguos donde recibo por ellos amorosamente y me nutre ese alimento que es solo mío y para el cual nací. Claro, lo más interesante aquí es que la mayor parte de los Studioli, de estos espacios de estudio pequeñitos, que nos han quedado en nuestros días, no tenían ni un solo libro. Este que tenéis aquí en pantalla es el Studiolo de Federico de Montefeletro, en Gubio, que fue saqueado y llevado hasta el Metropolitan Museum de Nueva York, en el que, como se puede ver, la interrelación entre pintura o artes y letras es tal que los únicos cuadros que aparecen son cuadros pintados. Y entonces, haciendo uso de la perspectiva, se finge un mundo intelectual absolutamente de cartón-piedra. Sobre estos Studioli han escrito multitud de cosas, en concreto había tirado yo también, de nuevo, con una argucia de filósofo propia, propia tan solo de alguien tan vil como yo, de una cita de Jean Baudrillard que dice lo siguiente El estudiolo nos conduce a suponer que todo el espacio exterior, el del palacio y más allá el de la ciudad, que es el espacio mismo del poder, el espacio político, puede que no sea más que un efecto de perspectiva. Muchos estudios se han convertido en objetos expositivos per se. El caso, por ejemplo, del estudio o el atelier de Paul Cezanne en Aix-en-Provence, el de Louis Bourgeois en Nueva York, la Casa Azul de Frida Kahlo, que cuando yo fui aquí yo estaba petadísimo en México, de EFE, y no se veía una mierda, y realmente aquello era deplorable. Y lo más interesante es que la gente no sé realmente a qué mierdas iba a ver, porque lo más interesante de la Casa Azul, que es la colección de los apéndices y de las patas de palo de Frida Kahlo, o de los corsés y demás, con la cruz y la... con la cruz y con el martillo y la hoz y demás, estaban completamente sin público. Entonces toda la peña se amalgamaba en torno a unas camas, a unas presuntas intimidades o privacidades de Frida Kahlo y Diego Rivera, que habían sido absolutamente reconstruidas a posteriori. Y lo más interesante, que era evidentemente el cuerpo prácticamente casi místico del artista, que estaba de allí presente de alguna forma, pues no era atendido por nadie. De tal forma que había que pagar unos pesos para hacer fotografías en la parte de la casa, y sin embargo la parte donde estaba, insisto, pues todo lo que Frida Kahlo llevaba para poder sobrevivir día a día, no había ni siquiera que pagar para ver. Bien, en fin, ahí, como digo, junto con el de Frida Kahlo, la Villa de los Brillantes, de Auguste Rodin, a las afueras de París, pero seguramente el estudio, el atelier más conocido todo sea este, el de Francis Bacon, el número 7 de la calle Ries-Mews de Londres, que fue meticulosamente trasladado al Museo de Dublín por un equipo de conservadores y arqueólogos, como si se tratara prácticamente de una suerte de reliquia paleolítica. Entre los objetos documentados hay más de 500 libros y catálogos y más de 1.300 páginas arrancadas, lo cual indica una suerte de relación un poco ambigua con la literatura, de nuevo en esta especie de paralismo que quiero establecer entre los estudios y los escritores, entre las letras y las artes. Lo que poca gente conoce o sabe es que en realidad esto era más bien un escenario, este era el lugar en el que se hacían los entrevistas, donde se llevaban los incautos, etc. Pero el verdadero estudio de Bacon, que tenía otros dos, estaba absolutamente impoluto, con lo cual se puede demostrar que la imagen del artista rotomentado o de un artista matérico, de alguien que tuviera una relación mucho más corporal con su propia profesión de la que tenemos a día de hoy, pues es absolutamente falsa y una especie de nostalgia por un mundo que nunca hemos vivido nosotros y tampoco ha vivido nunca nadie. Bien, como digo, los edificios en realidad que se empezaron a habilitar es profeso para el trabajo de artistas, más que parecerse a los ateliers que están expresados en la obra de Emil Zola o en la obra maestra desconocida de Balzac, tienen más que ver con los espacios de co-working contemporáneos o con este tipo de espacios amorfos, con una, joder, ¿qué es esto? La estelada de Borrell y la otra. ¿Esto qué es exactamente? ¿Aquí qué se hace? Pues realmente los espacios artísticos tradicionales, los de verdad, los imaginados o soñados por los novelistas, se parecían más a esto, a espacios de co-working, espacios multiusos en los que de manera amorfa se podía hacer un roto y un descosío. El ejemplo más paradigmático de esto seguramente sea la apertura del edificio de la calle 10 de Manhattan, que fue el primer edificio construido es profeso para artistas. Lo anterior había sido simplemente habilitación de espacios industriales para trabajo pictórico o escultórico. La mayor parte de los artistas que se agavillaron en torno a este edificio pertenecían a la llamada Escuela del Río Hudson y a mí me pareció interesante traer aquí esta obra de Edwin Church, Heart of the Andes, El corazón de los Andes, que es una especie de... ¿Dónde está Wally? No sé si mide en plan 10 metros por... Algo así muy bestia realmente. Y que cuando fue inaugurado para el público fue acompañado por un comentario en directo como si fuera una especie de película en el que un narrador con una voz así potente pues iba contando historias que podrían haber pasado en este paisaje, ¿no? Entonces, bueno, se pedía a los espectadores que encontraran la cruz y que vean esos dos personajillos. No sé si vosotros ya lo habéis encontrado. En fin, tiene su gracia y es un cuadro... Vamos, y a esto se dedicaban básicamente en este tipo de espacios, ¿no? Una cosa, caballo, entre las exposiciones o inauguraciones de galerías actuales y la pantomima, el teatro o lo que será el primer cine mudo en el que, como es sabido, no era tan mudo porque iba acompañado, aparte de por música instrumental, pues por alguien que iba explicando exactamente lo que iba pasando. Afortunadamente, desde entonces hasta hoy pues ha habido muchos artistas que se han cuestionado la propia idea de un arte de estudio, ¿no? Bueno, la propia idea de arte site-specific, de un arte producido para espacios específicos ya en los años 2000, pues evidentemente rompe con la idea de una especie de distinción entre el proceso de circulación o de mercantilización y el proceso de producción, ¿no? O artesanal. Así, pero antes de esta moda prácticamente en los años 2000 del site-specific nos encontramos con los artistas post-estudio. Bueno, el teórico seguramente de esta escuela más importante es Daniel Barren. Yo leí un texto muy interesante suyo titulado The Function of the Studio, la función del estudio, en el que afirma que el estudio es un purgatorio y un espacio de osificación. Hay que recordar que Robert Smithson justificó en Lanart precisamente por el carácter que tenía de arte site-specific contra la preproducción en el estudio. El artista que he querido traer aquí a modo de ilustración es John Valdesari, Pencil Story, pues en el que cuenta cómo se encontró con un lápiz y que le quiso sacar punta y finalmente le sacó punta, porque fue John Valdesari el que coñó el término post-estudio o arte post-estudio en sus clases del CalArts en Los Ángeles, donde en una dinámica docente un poco distinta de la habitual, el objetivo principal de la clase no era, citotexualmente, que los alumnos aprendan a pintar, a rajear lienzos o a devastar piedras, sino que haya otro tipo de ambiente en el aula. Esta era la idea que tenía Valdesari y se puede decir que eran un poco los primeros pasos de la enseñanza transmedial y del uso transmedial de las artes que, por ejemplo, Laura Tavares, con todo el periplo que ha hecho por su car... Bueno, toda esta mierda que ha sacado que realmente no puedo ni glosar. Esto es un poco los orígenes de aquello. Bien, vamos cerrando un poco, insisto, comentando un poco la bibliografía en la medida en que se han hecho un montón de exposiciones realmente sobre el tema de los estudios. Pues en el 2015, la Gagosia. En el 2016, en el Petit Palais. En el 2017, en la Academia de San Fernando. Aquí. Pero en todos lados, pues, siempre se encuentra el problema de cómo fotografiar o cómo dar fe o testimonio de lo que sucede dentro de un estudio. La mayor parte de estas exposiciones llegan a la conclusión de Joe Figg en sus dos libros. He traído uno de ellos aquí, Inside the Painter Studio y Inside the Art Studio, de 2009 y 2015, en el que dice básicamente que el estudio es un lugar en el que suceden tareas mundanas y no muy glamurosas. Para cerrar la parte más, así como digo, pedorra de esta conferencia y llegar a lo que supongo que a todos ustedes les interesa, que es mi vida privada, voy a comentar o a citar a Clement Greenberg, quien en 1991, porque es que este viejo pellejo vivió hasta el 91, contó. Dijo Clement Greenberg en el 91 que en una ocasión, yendo con Pollock a ver el estudio de otro artista, sucedió lo siguiente. Bueno, llegaron allí, el artista les fue mostrando las obras y ellos, uno porque iba muy borracho y el otro porque era un poco tímido, pues no dijeron nada. Entonces, aquí yo quedé un poco con el saco roto y entonces cierra un poco la anécdota en la entrevista del año 91 Clement Greenberg diciendo lo siguiente. Cuando me marché, no me molesté en fijarme en la expresión de la cara del artista, pero según iba bajando las escaleras, mi imaginación empezó a volar y me dije, Dios, debe sentirse fatal. Más tarde me di cuenta de que cuando vas al estudio de un artista, no puedes recibir al arte con un silencio. Bien, yo, ya entrando en la parte más personal y por lo tanto política y apasionada y según Boderer, crítica, ¿qué he hecho exactamente en los estudios de los artistas que he visitado? Pues cosas tan, ¿cómo decir?, terribles como acceder a la corrección de textos para catálogo. Este oficio, que es un oficio, bueno, de algo tiene que ganarse, de algo tiene que vivir, digamos, el hombre, la era del capitalismo financiero, pues como todos ustedes saben, consiste en hacer una suerte de agriografía donde, utilizando términos ya dados, como Walter Benjamin o vanguardia o tendencia mercantilista, un hacedor, un muñidor, un escribidor, pues elogia, sin ton ni son, a tanto euro la página, a un individuo, el que sea. Bien, recientemente, he escrito un texto que me ha sido muy bien pagado, realmente ha sido así y que no tengo, que por lo tanto no voy a revelar el nombre del que me ha pedido estas correcciones, porque se dice el pecado, pero no el pecador. Pues bueno, he seleccionado del texto que tengo aquí con sus correcciones, a manuscritas y demás, bien, es un texto de seis páginas, sobre esta artista, he escogido cuatro fragmentos para que, a modo de quiz, ustedes intenten adivinar cuál es el pasaje que el artista quiso corregir y que por qué otro término quiso sustituir esa palabra o esa frase o esa oración o ese circunloquio. Aquí, bueno, vamos a ver, voy a leerlo en voz alta y ustedes intentan adivinar cuál ha sido el fragmento en este caso que ha querido ser corregido por el artista. Si Walter Benjamin decía que la vanguardia no hizo sino reutilizar tecnologías obsoletas para oponerlas a las fuerzas renovadoras del mercado, bien, pequeño apunte, esta es la típica frase realmente maravillosa, ¿no?, que hace nuestro oficio tan vil, porque aquí lo que se está haciendo a fin y a cabo no es sino atribuir a Walter Benjamin como una suerte de percha intelectual cualquier tipo de enunciado vagamente relacionado con él, las palabras cuanto más esdrújulas y con pluralidad de sílabas mejor, ¿no?, o sea, realmente estamos a la manera casi de los poetas épicos escribiendo en hexámetro, bueno, seguimos. Nosotros podemos decir, por supuesto, el uso del nosma y estático para que no quede como una especie de elogio puramente personal, sino que es la crítica como una especie de gran señora la que acoge en su seno al artista joven, emergente o ya quizás divergente, nosotros podemos decir que fulanito, he cambiado el nombre del artista por fulanito, fulanito que mediante la reivindicación de la pasión pictórica, esto es importantísimo, ¿no?, porque todo artista es también un apasionado aunque lo haga por dinero, no solo se opone a las tendencias mercantilistas, sino que ofrece una imagen de lo que la vanguardia debería haber sido, ¿bien? Ahí el salto, la falacia naturalista del ser al deber ser. Bien, ¿cuál creen ustedes, ¿cuál es la palabra que aquí es tabú? A ver. ¿Cuál es la palabra que el artista quiso cambiar porque no le parecía apropiada o adecuada? Mercantilista. ¡Bong! Porque, evidentemente, que un artista sea contracultural, vaya contra la moda, no se someta al arte VIP, vídeo, instalación, performance, no indica que no quiera vender y que, por lo tanto, en el texto del catálogo, la palabra mercantilista, en caso de ser mencionada, sea para bien. Segundo pasaje, no menos vil, también otra vez con una cita célebre atribuida a Jacques Rancière, dice lo siguiente, estas obras, normalmente de pequeño formato y aparentemente poco atractivas a la vista del espectador despreocupado, son, por decirlo en términos de Jacques Rancière, la parte de ninguna parte. ¿Bien? Maravilloso. ¿Cuál es el pasaje que debe ser tachado y modificado? Despreocupado. ¡No! ¡No! No, no. No. Poco atractivas. Poco atractivas para la vista, con el comentario positivo de que la parte de ninguna parte de Jacques Rancière, aunque tiene un tono un poco negativo al ser atribuido a un francés, está de puta madre porque nadie lo entiende. Comentario textual. Sin embargo, el término poco atractivo a la vista, pues es un término que evidentemente excusatio non petita, ¿no? Acusatio manifiesta. Si alguien, aunque sea con tanto circunloquio, es algo aparente, que tan solo lo percibe un espectador despreocupado, pero esa propia percepción, claro, quién sabe si el que va a comprar la obra no es también en sí mismo se reconoce como un espectador despreocupado. Así, poco atractiva a la vista, termina siendo sustituida por, si no recuerdo mal, alejado de la monumentalidad denunciada por Frederico Nietzsche. ¿Bien? Tercer pasaje. Son cuatro, vamos rápido. No sabemos si inspirado por su formación científica, fulanito concibe el proceso creativo como un trabajo de ensayo y error donde la proliferación de muestras estadísticas y su corrección son esenciales para obtener buenos resultados. ¿Cuáles son los términos que hay que eliminar o modificar? ¿Resultados? A ver, ¿qué más? De buenos. ¿Buenos? ¿Buenos? No, hombre, no, los cuisos de valor son siempre bien recibidos cuando sean favorables. Error y proliferación. La sugerencia de que el artista se equivoca va de la mano de que hay algunas de esas obras que por lo menos han sido fallidas y la idea de que esas obras son abundantes y por lo tanto cuyo precio de mercado puede ascender por un principio de oferta y demanda también debe ser apartado digamos de la vista del lector del catálogo en caso de haberlo porque claro, estamos hablando de un lector pues como vamos, como el número canteano prácticamente. Bien, último pasaje ya voy cerrando. Una de las formas en las que se plasma su obsesión por destruir la pintura pintando es mediante el maltrato de la superficie y el lienzo. Una técnica utilizada desde la época de Lucio Fontana para indicar la rebelión respecto a la pintura de caballet tradicional. Esta es la hostia. Esta es la hostia. Porque esto es una cita textual. Lo que quiso modificar era una cita textual que me dijo vamos, yo estuve tomándole notas de cómo conocería su poética y su praxis y tal. Venga, ¿alguna sugerencia? Evidentemente. En fin, pues con esto terminamos ya simplemente con una pequeña evocación también personal de cómo me concibo yo a mí mismo en relación a mi escritorio y yo realmente me imagino así como Winkelmann bien vestido con una buena pelliza los clásicos a la espalda y las manos siempre a la masa ya sea esta masa literaria, filosófica o pornográfica y con esto muchas gracias. El texto al final del juego lo había escrito de sí mismo. No, 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 no. A ver, a lo mejor no ha quedado claro. Es un texto que he escrito yo para un catálogo del artista y no sé por qué recientemente pues hay una tendencia entre los artistas que yo conozco que me encargan a mí textos de catálogo que es que se empeñan en ir más allá del ejercicio de su oficio. Entonces, yo que no estoy muy por la labor de aquello de zapatero a tus zapatos pues me dejo también a veces convencer y persuadir dado que, bueno, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y en ese sentido pues como al fin y al cabo da lo mismo porque insisto que no hay lectores pues qué más da 8 que 80 Benjamin que adorno monumental que poco atractivo cuando de facto lo único que estamos haciendo es sancionar terminológicamente pues un proceso de revalorización y en ocasiones blanqueamiento de capitales a través de esos bienes especulativos que son las obras de arte, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto que nosotros somos los parásitos, los filósofos o los críticos de arte no somos sino los parásitos de ese proceso de revalorización y que no hay nada malo en ello porque de algo de vivir el hombre en la época del capitalismo financiero. Entonces, ¿quién conoce a ti? Él a mí. Pero también a sí mismo en la medida en que me había comunicado oralmente que él era un maltratador de la pintura. Pero no quería que sus coleccionistas lo supieran. ¿Alguna cosa más? Esto es. Muy bien, gracias. ¿Alguna cosa más de estar cómodo que puede tener el público general como, qué sé yo, o sea, entrar en un taller mecánico y encontrar un calendario porno? ¿No responde más a algo así? Sí, sí, sí. Muy a menudo. De hecho, como he sabido, Bacon cultivaba mucho la idea de que él en ocasiones es inclusiva de empalmada al estudio y que él, la técnica, o sea, que es una cosa que también está, por ejemplo, en Vilamatas, ¿no? Vilamatas en algún ensayo, pues como he sabido, él se pasó prácticamente todos los años 70 y 80 de barra de bar en barra de bar, ¿no? Y lo que él en ocasiones menciona en algún ensayo dice que la gente que le veía tan ebrio por las noches lo que no sabía es que se había pasado 12 horas al escritorio. Falso, ¿no? Ni siquiera yo que me he pasado 12 horas en el escritorio. O sea, voy cabeceando sobre él. Entonces, sí, va de la mano, evidentemente, la retórica romántica del artista como genio creador al que la inspiración la tiene que pillar trabajando con también la cuestión productivista del que no para y va al límite y está trabajando sin parar, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que Francis Bacon, como he sabido, pues cultivó esa idea de que él trabajaba las obras hasta destruirlas y que fue en el último periodo cuando prácticamente los marchantes se lo quitaban de las manos que él pudo pintar más porque de los primeros años quedan muy pocas cosas supuestamente porque él pintaba y pintaba hasta destruir, ¿no? Bajo la idea esta de Paul Valery los únicos libros que he escrito son los que el editor me ha robado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.